Planchar, sacudir, barrer, trapear, a ropa de todo, todo. Ya no podía yo tener un día de descanso porque era la chacha de la casa. Violeta Esfel revela la verdad oculta, el infierno con el padre de su hijo. La situación era muy precaria, era muy compleja, era muy difícil. Luego este güey no llegaba a dormir, luego si llegaba, llegaba oliendo horrible. Yo creo que una persona que ama a alguien no hace eso, no tanto por mí. Él era muy agresivo y yo le tenía mucho miedo. Yo tenía que esperar a que no estuviera nadie para poder ir. Pues yo te puedo decir al respecto que es una mentira, es mentira, no... El detonante fue que quiso pegarme, tú que te levanta la mano. Obviamente a mí me quebró 100%. Violeta Esfel revela verdad oculta del infierno que vivió con el padre de su hijo. Violeta es una destacada actriz, cantante y modelo mexicana. Conocida por su papel como Antonella Rincón en la serie juvenil Atrévete a soñar y por su participación en exitosas telenovelas como Una familia con suerte. Mi el amor manda, y Mi marido tiene familia. Además, Esfel es la voz de Mavis Drácula, en la popular franquicia de películas Hotel Transilvania. A lo largo de su carrera, ha enfrentado numerosos desafíos, desde su tumultuosa infancia, hasta sus esfuerzos por establecer una carrera en el mundo del entretenimiento. Desde temprana edad, Violeta Esfel se vio obligada a enfrentar una vida complicada. A los 15 años, dejó su hogar debido a un entorno familiar difícil y marcado por el uso desmedido de sustancias nocivas. En su relato, Esfel describe un hogar caracterizado por un ambiente de constante tensión y agravio, contrastando con la imagen pública que proyectaba durante su tiempo en las fiestas infantiles que sus padres organizaban. El agravio en su casa era una realidad constante, con su padre ejerciendo malos tratos verbales y físicos hacia su madre, lo cual dejó una huella profunda en la vida de Violeta. La situación se complicó aún más cuando, a los 15 años, Violeta comenzó una relación con Rommel Ramírez, un hombre seis años mayor que ella. Aunque al principio la relación parecía prometedora, pronto se tornó tóxica. Ramírez, que enfrentaba dificultades para encontrar empleo y tenía serios inconvenientes con la mala bebida, comenzó a depender de los ingresos de Violeta. La actriz relató como, al principio por voluntad y luego por obligación, asumió tareas domésticas y enfrentó agravios de parte de la familia de Ramírez. La vida de Esfel dio un giro dramático con el nacimiento de su hijo Omar. En ese momento, la situación con Ramírez se volvió insostenible. Un incidente desalmado, donde Ramírez intentó agravar a su hijo, fue un punto de inflexión que llevó a Violeta a abandonar la casa de Rommel. Tras esta separación, Esfel se convirtió en madre soltera y enfrentó desafíos adicionales, como el amedrentamiento de Ramírez, de intentar llevarse a su hijo y la falta de apoyo económico por parte del padre de Omar. A pesar de estos obstáculos, Violeta Esfel continuó construyendo su carrera en el mundo del entretenimiento. Su participación en Atrévete a soñar fue crucial para su ascenso en la industria. Y siguió participando en varias producciones como Lola, Érase una vez y Las tontas no van al cielo. Su éxito en la televisión y el teatro, así como su incursión en el emprendimiento con un puesto de hamburguesas en Tizayuca, Hidalgo, son testimonio de su resiliencia y determinación. En 2021, Esfel reveló en una entrevista que su hijo Omar deseaba cambiar su apellido paterno, algo que estaba dispuesto a apoyar debido a su patria potestad. Esta decisión refleja el impacto que su complicada relación con Rommel Ramírez ha tenido en la vida de Omar y la voluntad de Violeta de apoyar las decisiones de su hijo, respetando sus deseos y buscando su bienestar emocional. Por otro lado, Violeta Esfel encontró un nuevo capítulo en su vida personal al casarse con el empresario, Raúl Bernal en 2021. A pesar de no estar interesada inicialmente, la perseverancia de Bernal y su compromiso con la relación, llevaron a un matrimonio simbólico celebrado en la Ciudad de México. La pareja ha tenido buenos momentos y también ha enfrentado desafíos, como la depresión de Violeta, en la que Raúl estuvo a su lado brindándole apoyo. Juntos decidieron enfocarse en sus hijos de relaciones anteriores, encontrando satisfacción en su vida juntos como pareja. Finalmente, Violeta Esfel ha tenido que tomar medidas drásticas para preservar su salud mental y distanciarse de una relación familiar tóxica. Después de recibir terapia, logró cortar la dependencia económica hacia sus padres y enfocarse en su bienestar y en la crianza de su hijo. Su decisión de no mantener más apoyo económico hacia sus padres y la realización de este cambio, aunque difícil, marcó una etapa importante en su proceso de sanación personal. La historia de Esfel es un testimonio de resiliencia y superación, mostrando cómo ha transformado sus experiencias difíciles en logros significativos tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.